Víctor Eduardo García, de 15 años, se perfila como uno de los grandes de la música regional mexicana. Él es originario de Kamaluk, Baja California. Comenzó a picar piedra desde los 7 años cuando participó en un concurso de canto, donde ocupó el segundo lugar. Hoy lanza su primer video filmado en Cócula, Jalisco, del tema «El mayor perdedor» y continúa preparando temas de lo que será su primer material discográfico. Víctor nos platicó, que tan complejo ha sido entrar al medio musical. Hay mucho talento en todo tipo de música, pero hay algo que me llama, la música siempre se ha llevado en nuestra familia, y yo creo que con perseverancia, con esfuerzo y apoyo de la familia y la gente se puede lograr. ¿Ya estás decidido a ser cantante? Si se dan frutos pronto, voy a continuar con la música y a prepararnos en la cuestión académica con maestros particulares o la escuela abierta para terminar la prepa, no. Me quiero quedar truncado. Cuéntanos de tu video, cuántos temas tienes en puerta. Grabamos 10 temas inéditos y otros 5, que ya habíamos sacado, más los que faltan. Gracias por ver el video.